Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Mami tú eres una champion Con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la canta Tú estás fuera lo normal Tú loco Tú eres una mujer pero tú vas a cortarla Deseñando mucho y todo por fuera Tú diseñado, no quiso gastarla Cuídame la casa Uno, dos, tres, un Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Mami tú eres una champion Con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la canta Tú estás fuera lo normal Tú loco Tú me tienes loco, loco contigo Tú te vas a cortar y trato pero baby no te olvido Tú te vas a cortar y no te olvido Tú te vas a cortar y no te olvido ¡Suscríbete al canal!